En Giovanni Rana, tras más de 60 años haciendo la mejor pasta rellena, nos podríamos haber dedicado a otra pasión. En vez de eso, hemos querido seguir mejorando. Por eso, ahora nuestro nuevo relleno de queso de cabra y cebolla caramelizada es más irresistible que nunca. Un cremoso contraste de sabores que se derretirá en tu boca. Nuevas recetas gourmet de Giovanni Rana. Como siempre, mejor que nunca. ¡Gracias!